Buenas noches y chicas, bienvenidos al Estado y Dente en el Exterior. Hoy vamos a ver la primera vez en la Delfata de Pau. La pregunta es sobre la vida en la fazenda. Disculpenme, ¿qué condizos? Gracias a la Delfata de Pau. Ah, perfecto. Hola, Catherine. Hola, Catherine. ¿Puedo preguntarte algunas cosas sobre la ciudad? Nosotros estamos tomando documentales sobre el día en la playa. Sí, ¿por qué no? Perfecto. ¿Cuántos años hace que vivís acá? 20 años. La ciudad es ciudad de Edelar. Sí, qué hermosa. Las playas son muy bonitas, pero hay mucha, mucha gente acá. Sí, normalmente en el horario, la ciudad es muy popular. En el horario, la población aumenta a dos millones y medio. Qué bueno que tienes una sonrilla, pero el sol es muy peligroso. ¿Esa es chuta o la ciudad? La gente aquí en el horario va a leer la suya. Yo aquí la hermosa. Yo aquí la hermosa. Yo aquí la hermosa. Yo aquí la hermosa. Ah, claro. Qué tomate. Sí, ya me maté. Pero, ¿qué es esa cosa verde de adentro? Es hierba. ¿Quieres probar? Toma con la boncilla. Sí, gracias. Por favor, no muevas con la boncilla. Nunca. Nunca. La gente de Argentina toma mate. Toma mate desde mucho tiempo y siempre comparte con amigos. El amor te toma mate tuyo, pero en Nueva Plaza me quieren tomar lo que me inter. Muy rico. ¿Dónde está el show? No, no hay un show. El niño está perdido. Todo la gente aplaude mientras el guarda vida los sostiene en sus hombos. Muchas otras cosas No, gracias. Tengo mucho hambre y me gustaría cenar ahora a las 9 o 10. Qué interesante No, no fui yo por la escolar ¿Conoce al Ingresionante de Festos? Sí, en el puerto ¿Es cerca o lejos de acá? 20 minutos más o menos Necesitas tomar el colectivo 5-8-1 Cruza la calle y la parada está en la esquina Más allá del portal Muchas gracias, Katherine, para su tiempo Y grichucha su parada en Ronda Plata Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero que vengan a conocer a miro para ¡Gracias! 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 dicen caminen un cuarto derecho y tomen a la izquierda. La playa es a la frente. Sí. Vámonos. Hola, ¿qué tal? Quiero que tengas un buen día. ¿Cómo estás? Hola. La gente es muy amable hoy en la plaza. Sí. ¡Lo logramos! Mira, la gente come súper cuanchos en la plaza. Las bikinis son más pequeñas. Diego. Los chicos disminuyen todos. Sí, especialmente en la plaza. ¡Oh, Dios mío! ¡Se perdió un niño! El mar del plaza trae gente a plaza cuando los niños están perdidos. ¿Pueden ayudarles a claudir? ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Lo hicimos! ¡Bravo! ¡Tengo un serlo, mia! ¿Ves? ¿Marte en la plaza? Sí. ¡Esta aquí! ¡Oh! Me pueden servir el agua en el mismo lugar. No muer con agua, picha. Me gusta mucho el mate. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, una. Disfruté de ir a la verdulería. Perjudero siempre me daba la mejor fruta. Las masajeras eran más rugosas que en Nueva York. Me gustaron mucho las heladas. Voy a extrañar tomar heladas en Mar del Plata. También voy a extrañar ir a la plaza todos los días y practicar mi español con los lugareños. En Mar del Plata tomé los mejores vino madre de mi vida. El chorizo fue mi camino favorita aquí. Voy a soñar con Johnny Van. En la casa. Nos hicimos de grandes amigos. Aplausos. 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 a los futuros esposos. ¿Qué recomiendas? ¿Costales de homón y queso? No, no, ¿habí un dieta a la napolitana con patacitas? Pensaba que estaba en nuestra dieta. No, espera, no metí mi comida. ¿Qué necesitan más comida? Sí, me gusta churripar con una salada con churra y comate. Chiever. Espero que sí. Ya volvemos por más cuando el norte se une al sur una historia de amor en Mar del Plata y ahora un corte comercial. No, no, no. No, no, no. ¡Pero en la casa! Es solo matkija de maní. ¿Perdón? ¿Qué estás buscando? Matkija de maní. Ah, no, no tenemos. Eso es muy jambi. Pero matkija de maní es lo mejor. No, no, no. Dulce de leche es lo mejor. Dulce de leche? Si, rado de dulce de leche, facturas de dulce de leche, churros con dulce de leche, apacores con dulce de leche, caramelo, sí, y rado de dulce de leche, sí, todo con dulce de leche, la vida con dulce de leche. Todos los seccioneros necesitan probar dulce de leche, lo mejor de Argentina. ¿Ana? Las playas de Marla Plata son muy hermosas, con kilómetros y kilómetros de harina rica y agua brillante. Las playas ofrecen muchas cosas a los visitantes. Vos podes nadar, sopliar, jugar voleibol y futbol, y tomar mucho sol. Vos podes tomar sol hasta quedar tan robo como langosta. Langosta. Vos podes mirar a gente linda en mallas pequeñas. Vos podes beber mate, al mejor bebida en todo el mundo. Vos podes churros con dulce de leche a un hombre amable que grita, hay churros. Vos podes tener muchas piedras. Si tomas un paseo de barco, vos podes obtener un bronceador de sol sin ir a la playa. Y además, podes ver los lobos marinos de cerca. Podes ver sus aletas y bigotes, y escuchar sus voces musicales. es... Vengan a ver la pata a disfrutar el verano. Estamos ahora de vuelta con el pulgar. Escucha. Escucha, Las chicas de Estados Unidos Muy fácil Qué suerte, ¡vamos! ¿Dónde, ¿no? Nueva York Qué lindo Chivas modernas ¿Y? ¿Cómo se llama? ¿Yolanda? ¿Qué es bueno? Me llamo Juan Pablo Pero el sobrenombre es Cepredador Me llamo Pablo Juan Pero ven, Juan, Jovan Papa Grande ¿Ah, sí? Cepredador, Papa Grande ¿Qué sensi? Cepredador de fibers ¿Qué sensi suerte? ¿Qué sensi? Yo volvendré No me importa. ¡No me importa! ¡No me importa! You're a cop! No se quien es el kilómetro. No, no importa. Oh chicas hermosas, las amo bienes chicas. ¡Ay! ¡Coramos! ¡Coramos chicas! ¡Coramos! Los hombres de Argentinos son demasiado agresivos. En el próximo capítulo continuará la historia de Jolada y Jessica en cuando el norte se une al sur, una historia de amor en Mar del Papa. Hola, en el programa de hoy vamos a hablar de todos los necesitos para pasar un día perfecto en la plaza. La plaza en Argentina es muy diferente para las plazas en las que están perdidos. Primero, cuando estás en la plaza en Argentina, tomas mucho mate. Para hacer mate, te es mate, hierbas, agua caliente y perma y comicha. También te es estarista, párpada y tomita, plazones, protección de sol y antebujas. Vamos. Ahora vamos a ver un día de mis amigas, nunca y tu nunca. Gracias grande. Hola, Luka. Hola, Bruno. ¿Qué tal? Estoy bien, y vos? Yo también. Hace mucho dolor hoy. Sí, es un día perfecto para estar en la plaza. Sí, trajiste una plaza? Sí. Y traje protección toda. Ah, muy bien. Yo tengo una sonrisa porque el sol está muy fuerte. Excelente. ¿Por qué venden agua caliente en la plaza que irá tan coloroso? Ah, venden agua caliente cerca de la plaza para hacer mate. ¿Qué es mate? Mate es una vida tradicional en Argentina. Mate es una vida tradicional en Argentina. ¿Qué es mate? Oh, no, no, no. ¡Aquí, no, 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 no! ¡Aquí, no, no, no! Tengo mate! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! A mucha gente no le gusta el mate al principal. Sí, es muy amargo. Sí, pero es un costumbre para beberlo en la playa. Podemos añadir azúcar. Me encanta este archivo. No, todo el mate antes de darme, ¿lo? No, no entiendo. ¿Dónde está mi madre? Sí, podemos ayudar a los padres. ¡Gracias! 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 ¡Churros! ¡Churros rico relleno! ¡Churros! ¡Ay, churros de nuevo! Pero me encantan los churros. Señor, cuatro churros por valor. ¡Bueno, cuatro churros! ¡Gracias! ¡De nada! Y ahora, con estos churros, podemos tratar de hacer más de... ¡Aplausos! ¡Está aplaudiendo porque este nene está nacido! ¡Ah, espero que encuentres tus padres! ¡Sí, ya está muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos a saltar esta plaza acá! ¡Finalamente! Ahora, estamos en un pequeño restaurante, pero muy lindo. En el interior, hay fotos del mar y otros lugares. Súbitamente, a las ocho, tres americanas que están en la Argentina en la primera vez aparecen. que tengo hambre. Yo también. ¿Qué hora es? Son las ocho. Vamos a comer ahora. Estoy de acuerdo. Mira, hay otra restaurante acá. Quiero que comamos ahora. Hola, chicas. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Podemos mirar la carta? Ah, sí. ¿Te gustaría comer? Sí. ¿Qué tenemos, Andrea? Bueno. ¿Qué hació está? No comprendo. En los Estados Unidos, los restaurantes están llenos a las ocho. La foto show. Quizás este restaurante no es bueno. La carta, chicas. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Por qué el restaurante es vacío? Son las ocho. Sí. Es muy temprano para nosotros. No empezamos a comer hasta las nueve. Qué raro para nosotros. Que ahora las ocho es un poco tarde. Acá está entrado. Pero ahora, al happy hour. ¿Tienen algo para tomar? Claro. Que buenas noticias. ¿Podemos y copiar algunos mañana si estamos esperando? Bueno. Tomamos tres kilnes. Bueno. Acá están los bravos, chicas. porque es súper. Gracias. Ahora, las calles. En Argentina, vimos muchos chicos intentando hablar con las chicas de nuestro grupo. Pero pensamos que algunos están confundidos porque algunos piensan que a las chicas les gustan los subidos. Queremos mostrar a estas vidas una manera más adecuada para hablar con las vidas de Nueva York. Entran dos amigas. ¿Pero me haces ya algún proyecto con esta llamada? No. 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 Me estoy poniendo las vidas. No. O, no. 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 Visitamos. No. No. No, no. No, no. No. No, no. No. Esta escena es una que vimos mucho en las calles, ahora queremos mostrarles otro de todo. Las dos amigas entran, subitamente escuchan un voz suave. Oh, que tal? Uh, estamos de la Bajora. De donde? De donde? De donde? No, es una secundaria muy risa como vos. Como les gusta Valdeplaza? A ver, visitaron ya a Venezuela? Todavía no, pero no sucede mucho. Si quieren, conozco un boliche con buena música y dos profundos entranos. Que piensan? De alrededor, vamos! 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 Oh, bien, bien! Por qué están en Marta Plata? ¿Vocaciones? No. Estudiando en la Universidad de Marta Plata, estamos aprendiendo español. Vamos! 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 A continuación, Yankees llamando por teléfono, Annette intentará comunicarse con su papa en los Estados Unidos. Eres el padre de Annette, el señor Patrona, y está esperando la llamada de su hija desde Maldonado. Hola, mamá, que te lo que sea en la noche. Tengo muchas cosas para decirte sobre mi viaje. Espero que vos y mamá puedan venir acá, porque Maldonado está en el primer lugar buenísimo. Annette, ¿is that you? Sí, papá, señor. Tu hija te extraño mucho. Nunca quiero vivir acá, pero no puedo esperar hasta que te vean otra vez. Annette, if that's you, please speak in English. ¿Ustedes me ayudan a por favor? No puedo. No puedo. Me has pasado tanto tiempo en Argentina. Para eso ya no recuerdo, recordamos como hablar en inglés. Dándote, amo mucho. I'm sorry. I thought this was my daughter. You must have the wrong memory. No, papá, no, papá. Por último, nos estrenamos con una producción de Estasia. Gracias. 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 Sí. 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 No tiene nada más para decirlo . Necesito una mujer alt любимa que sepa Inglés. Tú no es que pueda aprender a nuestro político en español. Pienso que puedes vivir las excuseras durante el programa. No me sigo bañarme para comer, bueno, pescar. Qué bueno que te pones. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita! ¡Chico Maldita! ¡No te pones! Bienvenidos a Los Políticos. En el programa de hoy vamos a ver a los estudiantes estadounidenses en Argentina. Nero como me tratan a los argentinos al principio y al final de su viaje. Hola, Tom. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué comienza? Yo voy a comer un buce con papas fritas. ¿Y vos? ¿Qué es morcisha? Morcisha? Morcisha es como salchicha. Sausage. No, no. No, no. No. Me voy a comer un buce con papas fritas. No, no. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Agua, apparently. Una hora más tarde. Gracias. Morsicia. Es sangre. Es sangre. ¿Qué? Oh no, oh no. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué comienzo? Yo voy a comer un bife con papas. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué maná perdió? Yo tomo un bife con papas. ¿Qué recomiendas? ¿Qué es el desarrollo del desarrollo? ¿Qué es el desarrollo del desarrollo? Es el desarrollo del desarrollo. ¿Qué recomiendas? Yo voy a comer. ¿Qué? Datero hace Ioselú. ¿ million está quinto? No. ¿Tienes dos? ¿Tienes un lugar más común o como dos? Hola, soy un ladrón. Y estoy aquí para robar el corazón. ¿Sos más linda? ¿Tienes las estrellas en el cielo? ¿Quieres ir a un lugar más cómodo? ¿Puedo probar el mate? ¿Qué? ¡Qué asco! No todo se dispara a vos. Oh, perdón. No, 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 no. Lo siento. Muchas gracias por adorarme. En Estados Unidos no tenemos el mate. Tenemos café, tea y Coca-Cola. No tenemos el mate. No, no, no. El mate no es mire. ¿Qué? El mate es no micrófono. No. 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 Nos vemos la próxima semana en Los Caloristas. ¿Dónde está Pedro? Yo creo que él saltó y se cachó del pecado. Gracias. Bienvenidos a Paquetes en la Cocina. Hoy vamos a hacer una bebida. Se llamamos Madre Plata. Ah, sí. Madre Plata. Esa es mi bebida favorita. Y por eso la hacemos. Sí. ¿Cuál es el primer ingrediente de Madre Plata? Bien, el primer ingrediente de la bebida Madre Plata es dulce de leche. Ah, recuerdo cuando fui al café con Toni en Buenos Aires y comí un plato dulce de leche y tomí un café con leche con Tim. ¿Conmigo? Sí, estuviste allí. Ah, sí, recuerdo también. Me gustó el ambiente. Tomé café con leche y era más fuerte. Muy delicioso. Quiero beber. Y yo también. Yo nunca fui al café con Toni, pero me gusta dulce de leche mucho. También me gustan las empanadas de San Juan. Ah, comí cerca de la playa. ¿Dónde estaba la tienda? Aquí en Madre Plata. En la perra. ¿Tú sabes? A la puerta del Ferraño a Francina. Ah, sí. Estaban muy deliciosas. Quiero una empanada de San Juan ahora. Yo también. Oh, yeah. ¿Qué fotos envidienes en esta vida? Perfomante. ¡Claro! Recuerdo que la semana pasada durante el campón en el campeón en el campeón en el campeón en el campeón por primera vez. Ah, sí. Los amores me hicieron como una niña. No me maté por la primera vez cuando obtuve una entrevista con el director escénico de una burga. Se llama Ernesto Ville. Es un buen cantante. Me gusta el resto. Tiene el talento. Sí, tome la gustada y canta también. Fui a la burga. Había muchos olores y espuaces. Sí. Y sus hijos son adorables. Awww. ¿Gracioles lo que quieres después? Sí, al mar del agua. Mmm, rico. Mmm, sí, fueron los tiempos que pasé en las playas. Me gustó la gente, especialmente los hombres. No. 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 El jamón y queso está bien para todos. Al principio no me gustaba el jamón y queso. Es que cuando mi cabello no lo comía. El jamón y queso no me gustó. No me gustó. Porque cuando mi cabello no lo comía. No me gustó. El jamón y queso no me gustó. No me gustó. Finalmente, metemos el hotel del vaso en la marina. ¿Qué comemos con la bebida? ¡Chugas! Un brote de leche de marodo. Como anís, la pata de sapo. No, es importante, se llama marodo. Ah, sí, 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 marodo tiene chugas llenos de dulce de leche. Bueno, ahora necesitamos dar relación, terminar el programa clientes en la cocina. Estamos muy tristes, pero la pasamos demasiado bien. No queremos irnos de mala plata, pero el tiempo en beneficio es cierre. Gracias por su atención. Gracias. 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 Bienvenidos a Tengo un Mundo. Hoy, vamos a aprender al mundo real de Tengo. Este programa es detrás de las cámaras de un show de Tengo. Vamos a examinar las vidas secretas de dos pandarines, una cantora, sí, y una espichora. Bueno, vamos a conocer los tengueros. Los pandarines, Juan Carlos, Mitre, Bartolomé. Bueno, bueno, y Josefina, España, Colón Fernet. Bueno, entonces, la escritora de las letras, Emilia Manzana. Y la cantora, Cristina Edriana. Bueno, la primera pregunta. Fue fácil prepararse para parar trabajando. Fue muy fácil. Sí, eso me da reencontro. No, entonces es muy fácil cuando la de Ezequiel a la vestida. Es necesario porque tengo un vedero que no dice vos mismo. Así es. No, Ezequiel a la derecha. No, me digo. De bien, de bien, así en el a-choss, a-choss. No, no, no. Ni la verdad. No siento, me lo pide. Yo todavía no he encontrado las partes de la danza. Bueno, otra vez. Si, si, si. No, no, no. No. Tenemos que saber todas las partes de la danza, antes del espectáculo, en tres horas. ¡Tres horas! ¡Eso me dice para los tres minutos y te tengo! Yo no sé por qué estoy en el espectáculo. Yo tampoco. Pero, tenemos que practicar más. Toda la suerte del mundo. ¡Aplausos! 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 ¡Buen! ¡Buen! ¿Y qué hacen sobre esto? ¡Uhh! ¡Próxima pregunta, por favor! ¡Aplausos! 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 Nosotros vimos la publicidad en un argentino en Nueva York y nos encantó la publicidad. Un Nueva York en Argentina es un homage a la publicidad. Hola, perdón, tengo una chica que se llama Mary Lee, ¿entiendes? No, ¿sabes inglés, español? Volvís a tu casa, a tu país, formar la banda. Que quiera formar privada, cerca de tu papá y de tu mamá. Yo no puedo dejar esto ahora, acá tengo todo, tengo mis alumnos, mi banda, mis amigos, mi novio. Hasta el de novio. Leche, leche, para cortar el café de la leche, para el café. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué larga de la vaca! ¡Felicioso! ¡Ah! ¡I love you! No, 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 no. Hola, mamá. Yo tuve una buena experiencia en Mar del Plata. Aprendí muchas cosas. Aprendí a tomar mates, a tener una fiesta para no estar cansado en los poliches y encontrar los mejores helados. Tengo novio que juega de fútbol. Es famosa. Me encanta Mar del Plata. Así que me quedo a la vida. Besos, tu hijo. ¿Por qué? Pien, pisa mi pique. Hola, ¿puedo hablar con la Presidenta Kirchner? Es muy importante. La mamá de Yusuf se fue a Mar del Plata en diciembre y no quiere volver. ¿Qué hago? No se preocupe. Le presto el mismo helicóptero con el que se fue de la luna y no llamo a la playa. ¿Por qué no en la playa? Disculpe, perdí mi hijo. ¿Cómo es? Es rollo, cordudos y calcario. Adiós. Raúl... ¿Qué es esto? Don't cry for me, I'll tell you in the heart The truth is I'm so better than you Recibimos a los actores que nos van a dar la conferencia de CELTA Hola, donde se quedaron mientras filmaban? Me ablode en un hotel de San Francisco, 9 de julio Me acuerdo en la sarenita Y tomé el colectivo filosofía Sí, para la lucha 223 Gracias ¿Cómo se sintieron con el cuarto que estocó? Fue difícil porque no vino No Mi Barcelona es como yo, me gustan los comillas y la playa Y también me gusta mi experiencia en otro país Sí ¿Cómo los trató el público argentino? ¿Cómo? ¿Cómo los trató el público argentino? La gente de Argentina me trató muy bien Me encontré un amigo, su nombre es Ricardo El trabajo en el lugar donde yo siento el comida Es muy difícil 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 Si Si Mi pregunta es, que hacía durante tiempo libre ¿Cómo? ¿Que hacía durante tiempo libre? Me gusta la música y orquesta y en Buenos Aires y en la Malda en Maldon Plata y en la Tasha y musicales restaurantes como Manola Me gustan las playas porque es muy tranquila Me gustan las playas y leo y escucho música y pienso y también yo voy a los coliches y conmigo en los betonapales Me gustan sin barna, ¿vale? Me gustan las playas y conmigo en la Tasha y 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 en la Tasha ¡Gracias! ¡Diez días! A un país de su selección ¡Qué topando! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡A todos! ¡Hoy tenemos un show espectacular en Conciendo Sudamérica! Vamos a empezar presentando al ganador de nuestro concurso de la semana pasada Scott ¿Puedo estar? ¿Ya decidiste hacia el país si vas a ir? ¡No! Bueno, vamos a ver si te podemos ayudar que se deseguren ¡Gracias! 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 ¿Qué les parece Brasil? No, se fue el ganador anterior ¿Y Argentina? ¡Eso puede funcionar! ¡Además! ¡Estuvimos todo ahí en dos días! Scott, ¿quién te haces visitar la Argentina? ¿La de la Argentina? ¡Sí! ¡Está tan padre! ¡En especial si vas a la maravillosa! ¿Y qué es de bueno? ¡Más tan padre! Y las placas son muy buenas hay más placas además las chicas usando las rocas además hay muchas cuerpas que son topadas que no hablan y hablo español diferente al de España en vez de decir lluvia en vez de decir lluvia en vez de decir tú dices vos Sí, yo tenía un amigo argentino que siempre me decía ¡Che vos boludita! ¡Che vos boludita! Bueno los mejores puertas están abiertos por más rincos las chicas son delinas y los tragos tienen más agua Bueno, los chicas son un poco pesados en casa ¿Dónde te vas a pasar un poco? ¿No te vas a pasar un poco? No te vas a pasar con mi hermano pero el presente se va a la fruta en casa La gente es muy probada también siempre te ayuda cuando no te vas a pasar Sí, pero puedo conocer chistes del fútbol más ahora que River Plate está en Vista y que Boca Juniors salió campeón Sí Pobres, los terrible no te vas a pasar con mi No te vas a pasar con mi mamá Y también tenés cuidado si vas a pasar la calle porque te puede pisar el salchis Buena Estoy acostumbrado Hola ¿Qué existe en Nueve York? Creo que son peores Creo que el mejor de todo es que el cambio de moneda es muy bueno para nosotros Sí, con tres dólares te compras un buen vino Sí Ah, este se ve imposante con cien dólares a todos los sesgos Sí, pero porque si es después de la nueva no podes conseguir ningún valor Sí, a mí me pasó el otro en el frontera Qué bueno. Qué bueno que eso te hace. Qué bien que la pasamos. Sí, casi no nos dimos cuenta de todo lo que aprendimos. Buena, ¿cuenta el cielo? Está bien, pero con todos los datos que te dimos, no tienes que traer una caja. Ya, ahora sí. Estas, ¿quién es? Pues voy a hacer un mate en barrio. Creo que es un poco. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días Mar del Plata! Antes de nuestra pausa comercial, hicimos la entrevista con el simpático Santiago y hablamos sobre la muerte de Oka. Muchas gracias, Oka, por todas las vacaciones, regalos y coches que diste al mundo. Esto era especialmente para nuestros amigos de Nueva York. En la emisión de hoy, nuestros temas van a ser el clima y la cocina. Ahora, tenemos la rueda con el clima de hoy y de fin de semana. Gracias, Tío. Hoy es la temperatura de Mar del Plata de 25 grados. La temperatura máxima del día será de 29 grados y la temperatura mínima será de 19 grados. Habrá mucho viento en el estado de Mar del Plata. No se arregla y no habrá alumnado. Pero el fin de semana, de escuela, mucho sol. El sábado, la temperatura máxima será de 45 grados y la temperatura mínima será de 25. La temperatura máxima será de 25 grados y la temperatura mínima será de 25 grados y la temperatura mínima será de 25 grados. Bueno, Monica, ¿se acuerdan ustedes de que el día 20 de enero del año pasado llovió mucho y hizo frío? Hubo inundaciones en muchas calles de nuestra ciudad. Ya, bien, pero, afortunadamente, ahora es el mejor tiempo para que se vengan los turistas a Mar del Plata y disfrutar de este clima maravilloso. Un poco inestable, pero fantástico igual. Pueden surf-tear en el mar de aquí, bailar en las discotecas y tomar sol en las playas del sur. Queremos que todos los turistas se vengan a Mar del Plata. El mejor lugar para divertirse. Ahora, seguimos con el programa de cocina. Hola, esto es cocina con el gimnado. Estoy con mi bonita asistente. Hola. Tenemos... ...dos y otros. ¡Ach, señor! No hay muchas personas. Hoy, como hablamos, empenados. Sí, hacemos empenados. Sí. Para los ingredientes, tenemos doce bolsas, un kilo de carne y pimentón, un cucharado de sal y aceitunas. Y la alcan. Vistos. Para hacer el plato. Bueno. ¡Gracias! Bueno. Ya le damos una sartén. Cuando caliente, vamos a pelear la cebolla. Después... ¿Cuál es? Después le vamos a agregar la carne. Y cuando es cocina, le pones las aceitunas, sal y pimentón. Ya tenemos listo, regional. Ahora, vamos a colocarlos en los discas de masa. Las cocinamos 20 minutos y las comemos. Asia, preparar las ensaladas. Bienvenidos. Ahora es el tiempo de mi sección, Concinando con Natalia. Hoy vamos a hacer la mejor ensalada. Mis ensaladas son más favoritos de todos y van a ser tus favoritos también. Se las puede dar a tu familia y tus amigos y tu novio que está muy re bueno. ¿Estás listo, Fernando? Listo. Bueno. Vamos a preparar una ensalada verde. Está muy bueno porque es muy rápido hacerla. Primero, necesitamos mucha lechuva verde. Tengo la lechuva a mi derecha. La lavamos y la ponemos un hongo grande. Actualmente, es muy importante lavar bien otras cuatro horas porque no ponemos las bacterias en nuestra comida. Entonces, tomamos dos camates de mi izquierda y las cortamos. Ahora, cortamos las cebollas y las ponemos con la lechuva y los camates. Luego, mezclamos todos con aceite y verdure. Y si te gusta, Concel, puedes ponerle. Cuando nosotros comamos esa ensalada, nos topramos los dedos. Es muy deliciosa, ¿verdad? ¿Te gusta, Fernando? Sí, me gusta mucho. Bueno. Ya está lista mi ensalada. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana y Fernando. Muchas gracias por su atención. Volvemos el año próximo. ¡Chao, chao! ¡Más lejos! Hubo una inversión de estudiantes de Nueva York. Estos estudiantes no saben nada, no hablan español y no saben nada sobre nuestra cultura y costumbre. Obviamente, necesitan nuestra ayuda. Organizamos un programa para estos estudiantes despistados. En este programa vamos a hablar sobre la música, deportes, vida regional y más. Vamos. Y ahora, nuestra responsa de las playas se llama Manzana Maniana. Hola, soy Manzana Maniana. Yo sé todo sobre la playa. Mario Prata tiene playas para todas las personas. Mario Prata tiene playas para las familias, para jóvenes, para nudistas, para las fiestas, para los visitantes, para todos. Yo fui a todos las playas. Por eso estoy muy pronto. Es verdad, es verdad. Antes, me veía así. Ahora, veo así. Y para los turistas, no se olviden sus protectores solares. No se olviden. Si no, para terminar así. Si no, para terminar así. Si no, como un camarón. Dale. Otras cosas que necesitan para la playa son... Loopas. Lonas. Vamos. Zumbusi. Dos. Dos. Pate. E... Somos. O botas. Y para las chicas más respetridas… ES ANA. Ahora Yo Paz saben todos Sobre la tarde Hasta mañana Les desea Mantar a mañana Gracias Manzana Estaba muy informático Y ahora vamos a hablar Con nuestra corresponsal De la vida nocturna Se llama Len Hola chicos y chicas Soy Len ¿Quieres conocer Los mejores boliches de Mar del Plata? Sí Gracias a Dios que estoy aquí Voy a decir todo lo que necesitan saber Sobre la vida nocturna del Mar del Plata Sobre el monte está en la calle Constitución Este lugar tiene todo Tiene cuatro pistas con diferente música Una vez bailé en las cuatro pistas Al mismo tiempo Fue repompado Si quieren ir a muchos piliches Vayan a Alem Alem tiene todo También La gente es muy divertida Y la fiesta nunca termina Una vez Bailé por tres semanas en Alem Si Pará Fue repompado Noticias de última hora El lunes pasado El lunes pasado El mejor DJ del mundo Según el Buenos Aires Herald Vino a Mar del Plata Para dar un recital muy popular En la plaza El Alfar Nueve personas Resultaron heridas Cuando un techo de madera Se derrumbó No hubo heridas graves A pesar del incidente El recital continuó Y todas las personas Se divertieron Con un poco Con un poco de suerte El recital de Bruno Mars Se derrumbó Esta sábado Bruno Mars De los Estados Unidos Tocara una Playa del Sur Si no les gustan Los recitales Hay una obra de teatro Muy popular En Mar del Plata Se llama Más respeto Que soy tu madre Es una comedia Para las adultas Y se muy divertida Y ahora Los amandos De los cortes Si les gusta El básquet Peñarol y Quiermen Jugaron el Superclásico Y Peñarol ya Ya Si les gusta El fútbol Hay muchos partidos Este fin de semana Por ejemplo Hay un partido Entre Independencia Y Boca A las 10 El sábado En el Estadio Minero Si quieren Pueden ir Además Tengan cuidado Con los jugadores En el Dome Porque Quiero decir Gracias Gracias por su tiempo Comar en el Tata Quiero verlos A todos Muy ronciadas En la noche Marla Tense Y disfrutar De espectáculo Cuál es suerte Marla Plata Marla Plata Marla Plata Marla Plata